El estacionamiento medido en un día en donde hay mucha actividad. Los funcionarios municipales venían diciendo que la verdadera prueba se iba a ver hoy. Estamos en plena Barrio Norte y estamos viendo que quien está coordinando el tránsito en este momento es un cuidacoche. Sabemos que estuvieron por la mañana los funcionarios municipales de la parte de tránsito. Ellos suelen decir que esta cuadra es un poco problemática. Los padres, las madres dicen que no tenemos otra opción si tenemos que venir a buscar a nuestros hijos. En este caso estamos viendo la salida del jardín. No tenemos otra manera de buscarlos si venimos en vehículos. Lo que se trata de hacer con el tema de estacionamiento pago es desalentar el uso de los vehículos. Recién hablamos con uno de los padres que sí nos dijo, yo decidí venir caminando porque vivo a pocas cuadras y sé que está el estacionamiento medido, entonces para evitar entrar en conflicto vine caminando. Pero bueno, vemos que hay doble fila en principio y en algunos lugares hasta triple fila. Vamos a hablar en algunos minutos más con el cuidacoche de acá de la cuadra que sigue trabajando. Miren, ahí vamos a cruzar, vamos a hacer lo posible y les vamos a preguntar. Él dice que sigue trabajando más allá de que esté vigente en esta zona el estacionamiento medido. Y recordemos que el precio es para vehículos 62 pesos y para motos 15 pesos. Hablamos con funcionarios del área de tránsito y nos dijeron que hasta las 10 de la mañana la empresa, la Unión Transitoria de Empresas, que es la que está concesionando el servicio, en realidad es concesionaria el servicio, registró, escuchen bien, 4.000 transacciones. ¿Esta mañana? Perdón, Matías. Que hoy van a... Sí, exactamente. Esta mañana, o sea, 4.000 personas que pagaron el tema de estacionamiento medido. Dicen que el promedio aproximado es de una hora y media. Ese es el tiempo promedio que se suele pagar con la aplicación. Matías, ¿pudiste hablar con algunos padres? Podemos hablar con padres y madres ahora, antes de que se vayan. Para ver si están dispuestos a pagar 15 minutos, aunque sea... Exacto. Sí. Buenos días, ¿cómo le va? Dos segundos estamos vivos para la Gaceta. Queríamos preguntarle por la opinión del tema de estacionamiento medido. ¿Está al tanto? ¿Cómo lo ve? Sí, yo estoy al tanto, pero yo vengo caminando porque vivo acá cerca. Pero sí, ahí sí se quejan bastante. Sí, pero no... ¿No le venían vehículos? No, no, porque vivo acá cerquita, así que yo siempre vengo caminando. Las dobles filas acá son constantes igual, ¿no? En el horario de entrada y salida nomás. Bueno, no vengo en otros horarios, la verdad. Sí, así que no. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Crucemos y vamos a hablar directamente con los que están esperando para preguntarles a ver qué opinan al respecto. Lo que pasa es que no dejan de venir autos y está difícil cruzar. A ver, acá tenemos algunas madres, miren. Y acá está también el cuida coche. A ver, vamos a acercarnos dos segunditos. Ahí cruzamos. A ver. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Rodrigo Juan Dominguez. Lo vemos aquí, pese al estacionamiento medido. Sí, sí, sí. Todos los días estoy acá yo. ¿Le siguen pagando? Sí, yo le cobro la voluntad a la gente. No le cobro el estacionamiento, nada de ellos dicen que pagan la aplicación, pero yo le cobro la voluntad. ¿Ven qué? Yo le cuido el coche. Yo hace años que me conoce la gente a mí aquí. ¿Ven que viene menos vehículos? Menos vehículos viene, sí. Sin embargo, hoy, por ejemplo, se ve doble fila, ¿no? Por la escuela. Pero usted ya va a quedar vacío esto acá, en un rato. La gente por ahí estaciona, por ahí no quiere estacionar, porque ven amarillos. Y se van, no quiere estacionar la gente. Bueno, muchas gracias. No, nada, gracias. Bueno, ahí está. Ahora, Silvivero, mirá cómo quedó. Salieron recién los niños y las niñas del jardín. Y hay menos vehículos. Pero, a ver, vamos a acercarnos a ese padre que está llegando en la camioneta. A ver si nos quiere decir algo. En general, había un poco de vergüenza por parte de quienes están. Mirá, ahí se empiezan a mover. Casi que parecemos a gente de tránsito. Se supone que la doble fila no se puede, obviamente. Claro. Pero sabemos que está y suele pasar en muchos lugares. Pero sí se ve una diferencia ahora. Miren, bueno, acá estamos en línea amarilla. Sí. Acá hay zonas de estacionamientos, pero al menos por ahora veo que hay poco menos de congestionamiento que otros momentos. Este es un colegio que es muy concurrido. Lo que sí, hay una diferencia respecto a lo que pasaba años anteriores, que es que tiene horario corrido ahora la primaria y la secundaria. Por lo tanto, se quedan adentro los niños y no salen. Sí, ya se quedan a almorzar ahí. Solamente los que salen son los del jardín. Sí. Son menos los que salen. Exacto. Pero bueno, vamos a estar hablando seguramente en algunos minutos más en otros establecimientos para ver qué dicen padres, madres, docentes. A ver si podemos cruzar. Ahí justo tenemos algunas madres que todavía están buscando a los alumnos a ver qué dicen al respecto. Igual ellas vienen caminando, me parece, ¿no? Porque vemos que no están con vehículos. Claro. A ver. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dos segunditos. Prefiero no hablar. A ver. ¿Qué tal? Buenos días. Dos segundos. Dos. Queremos preguntarle su opinión por el tema de estacionamiento medido. ¿Usted vino caminando o vino en vehículo? No, no. Yo vengo caminando. Retira nada más los chicos. Ah, bien. No, no, no. Yo trabajo, así que no vengo a retirar nada más. Bien, muchas gracias. A ver, por acá, bueno, claro, ya casi no quedó nadie, pero miren la diferencia respecto a lo que por ahí se solía ver a la salida también de este colegio a esta hora. Pocos vehículos, pocos vehículos, pocos vehículos y vamos a ver también los que estacionan a ver qué dicen. Si es que pagan, si es que no pagan, porque hay una moto que circula y va fiscalizando si es que la patente tiene en la aplicación cuando está vinculada el pago. Si no se paga, se deja una pegatina que dice vehículo de infracción y tiene 72 horas para pagar el monto que es 800 pesos aproximadamente para compensar esa infracción. Bueno, Matías, muchísimas gracias.